La guía número 12 Hago la aclaración, no tengo las manos sucias, solamente están manchadas, así que no vayan a pensar que estoy haciendo las clases con las manos cochinas, perdón por lo impresentable, pero por más que me pase diluyente no me salió la pintura de los dedos, así que es por eso que en este video mis manos van a salir manchadas, o sea en realidad el borde de las uñas. Así que primero vamos a revisar la guía, igual como lo hicimos en clase, diciendo la nota, diciendo el ritmo, repasando la estructura, y luego lo vamos a tocar en los tres diferentes instrumentos que ya estamos revisando. Vamos a ver cómo nos va con eso. Vamos a revisar la guía número 12 para séptimo y octavo básico, pero esta vez la melodía completa. Es igual, o sea, es la melodía que habíamos visto en la guía 11, pero le agregamos la segunda parte, más leer toda la forma y la estructura que tiene este tema musical. La fecha que fue enviada a la guía fue el 6 de octubre y la fecha de entrega es el 20 de octubre del 2020. Objetivo sigue siendo el mismo, la práctica instrumental, lectura rítmica y melódica de ejercicios simples. En este caso el ejercicio sería una melodía. Recuerda, antes de empezar a tocar con el instrumento, revisar la escala de forma ascendente y descendente, revisar la partitura de forma rítmica, hablada, cantada y finalmente con el instrumento. Esto ya lo vimos en clases, vamos a acercar un poco más esto y aquí está. Bien, antes de comenzar, recordar que partimos cantando o tocando esto en el tiempo 4, que esto entra en el tiempo 4 y aquí cae en el 1. Tocamos esta primera parte que lo habíamos hecho ya en la revisión de la guía, en la guía 11. Seguimos tocando hasta acá, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Llegamos acá, tocamos la casilla número 1 y aquí tiene repetición. Esta repetición vuelve arriba y cuando vengamos aquí de nuevo nos vamos a la casilla 2, vamos arriba. Ahí está la repetición, tocamos nuevamente lo mismo, llegamos hasta acá, ojo ahí con el seño después. Seguimos, seguimos, seguimos y aquí nos vamos a la casilla 2. Tocamos la casilla 2, nos vamos acá y aquí dice del seño al fine, que quería decir del seño, que es este símbolo que está ahí, hasta el final. Vamos entonces, llegamos aquí la segunda vez, nos vamos al seño, tocamos aquí, lo mismo que ya habíamos tocado porque el tema no tiene partes nuevas. Llegamos aquí y aquí nuevamente saltamos al fine. Y el fine no es nada más que mi, re y do. Y esa sería la estructura del tema stand by me. Vamos ahora diciendo las notas para poder entender mejor esta estructura y vamos a revisar también las notas de aquí de la parte B, perdón, la segunda parte. Se quedó pegado el mouse, ahí sí. Segunda parte, que comenzaba aquí, que es la parte más conocida de la canción o el tema musical. Bien, vamos a revisar las notas ahora, no voy a hacer hincapié tanto en la estructura, después lo hacemos y vamos revisando. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Mi, sol, la, mi, sol. Un, do, re, mi, re, do. Do, re, mi, do. Do, mi, re, do. Re, do, dos. Mi, sol, la, mi, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Re, mi, do, re, do. Do, re, mi, do. Do, mi, re, do. Mi, re, do. Sol, la, sol, do, si, la. Sol, la. Mi, re, do, re, mi, re, do. Mi, re, do, un. Mi, re, do, un. Mi, re, do, un. Mi, sol. Y aquí recuerda que vamos a la repetición esta nos manda directo acá arriba. Y aquí se repite la primera parte. Entonces, y vamos aquí. Mi, sol, la. Mi, sol, la, mi, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, do, re, do, do, re, mi, do, do, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, un. Sol, la, sol, do, si, la, sol, la, mi, re, do. Re, mi, re, do, re, do, mi, re, do, mi, re, do, ya vamos a la segunda casilla. Mi, re, do, y aquí dice del seño al fin, así que nos vamos al seño. Y vamos aquí un mi, re, do, sol, la, sol, do, si, la, sol, la. Mi, re, do, re, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do, mi, re, do. Y ahora vamos al fin, un mi, re, do, mi, re, do, y ahí está la estructura diciendo las notas. Esto lo habíamos explicado en la clase anterior. Ahora vamos a ver cómo suena esto con los instrumentos. Plauta, metalófono y teclado. Vamos a hacer ahora la revisión del tema Stand By Me en flauta. Tengo las uñas ahí medias manchadas. No porque estén sucias, no porque tenga las manos sucias. Es porque tuve que pintar con negro y el disolvente no me lo sacó del borde de las uñas. Así que van a estar mis uñas manchadas. Vamos con la melodía. Cuatro, un, dos, tres. No porque 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 no ¡Gracias! 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 Aquí está la melodía en flauta del tema Stand By Me Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!